Buenas tardes, gusto en saludarles. ¿Qué tal? Saludos. Tiempo sin escucharlos. ¿Cómo está, concejal? Giovanni Pereira. Hola, Giovanni. Estamos aquí, mira, estoy rodeado por Marilín, venezolana, por una colombiana, Wendy, y por mí, nicaragüense. No te puedes quejar. ¿Cómo está todo? ¿Todo bajo control? Bien, bien, Giovanni. ¿Cuánto me alegro? Oígame, una pregunta, una pregunta indiscreta, pero oígame, ¿cómo usted ha bajado de peso? De verdad que, oígame, de verdad, o sea que... Bueno, les recomiendo que se involucren en la política para bajar de peso. Oígame, no, 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 pero es impresionante. Sobre todo a mí me hace falta muchísimo lo que es la parte de bajar de peso. Oígame, de verdad que es impresionante. Se ve, se ve sano, se ve bien, ¿sabes? Yo pensé que le ibas a preguntar, pero Rafael, ¿qué pasó ayer en la reunión? No, te fuiste para el lado fitness. No, empezaste muy bien. Cumplí 40 y hay que cuidarse. Guau, guau, qué bueno. Oígame, de verdad que tiene 40 años, Rafael. Ya son 40. Guau, pero no, no, no. Me conocieron de 30. Sí, así es. Imagino, porque eso fue, eso estaba en el 2011 cuando estaba el alcalde Boria, ¿no? No, fue exactamente en el 2013. ¿13 cuando entraste? Ah, verdad que sí, verdad que sí. Así es, bueno. Y justamente, Rafael, hablando de todo lo importante, queremos empezar con qué pasó ayer en la reunión de la comisión que se aplazó 60 días sobre la ubicación de la planta de basura. Sí, mira, realmente una decisión muy decepcionante, digamos, desde el punto de vista no solamente como residente, pero como oficial electo de la ciudad, ya que realmente seguir dándole, como dice, una patada a la lata, que en este caso una patada a la basura, realmente lo que hace es empeorar las expectativas de todo el condado de Miami-Dade cuando hablamos de un tema tan importante como es este, ¿no? Lo que ayer se vivió fue que a último minuto, algo que yo creo que nadie esperaba, ni siquiera los comisionados, el chairman de la comisión, que es el comisionado Oliver, Oliver, propuso que el lugar que se está proponiendo de Medley, que en parte es una parte, es una propiedad privada, se considere hacer lo que llaman en inglés un swap, un intercambio. Un intercambio. Entre la propiedad de Medley, que el dueño obviamente está interesado en entregar al condado, con la propiedad del Airport West, que es la propiedad del condado, que incluso la alcaldesa, Levin Cava, está proponiendo para que se construya la nueva planta. Ahora, eso surge a último minuto, eso no estaba en ninguna de las propuestas que se estaba conversando anteriormente, y entonces eso abre ahora un nuevo abanico de opciones para los comisionados, donde tienen que analizar, evaluar, estudiar todo el tema de costo, factibilidad de una planta en ese espacio, y también cuáles, que para ellos es lo más importante también, bajo qué condiciones se puede hacer ese intercambio en esas propiedades. Eso no estaba planteado en ningún lado, yo creo que les agarró por sorpresa a muchos. Te digo la parte de decepción, es porque me impresiona que después de un año y medio todavía haya comisionados diciendo que necesitan más tiempo, que no han estudiado bien el tema, que hay que analizarlo mejor, que hay que hacer otras evaluaciones. O sea, realmente, para una comunidad, que es lo que yo incluso expuse en el Town Hall Meeting con la alcaldesa Levin Cava el día anterior, es si ustedes saben que Doral no es el lugar mejor para esto, porque según los estudios y las evaluaciones que se han hecho en Doral, no sería la mejor opción por múltiples factores, pero el más importante es que tienes a la comunidad, a una comunidad y a un colegio incluso a 500 pies de distancia, 500 pies, imagínate. entonces, por favor, déjanos a nosotros fuera de las opciones y de esa manera nosotros no tenemos por qué seguir ahora con la atención de que el Doral sigue siendo una de las opciones, porque incluso ayer el presidente de la comisión lo dijo, el presidente de la comisión dijo muy claramente si Doral no está dispuesto a contribuir en este cierre, en esta salida de la planta, yo les tengo siete votos para que la planta se construya otra vez en el Doral. Así mismo lo dijo. Y eso realmente es lamentable porque, bueno, primero no pienso que tenga los siete votos, pero asumiendo que tiene los siete votos, es algo que no lo puedes decir así tan abiertamente a una comunidad que ha sufrido por 38 años que estuvo esa planta acá, la parte negativa y los efectos a la salud, a la impiente que ha causado el problema de tener la planta dentro de la ciudad. Y justamente el presidente de la comisión Oliver Gilbert también abogó por traer a la próxima reunión la contribución financiera que la ciudad del Doral aportaría si se elige otra ubicación que eso es muy importante también. Claro, y te digo lo siguiente y ahí es algo que él mismo tuvo que haber incluso reconocido porque la conversación de un aporte de la ciudad del Doral surgió en septiembre del año pasado cuando la resolución del condado indicó que una vez el condado haya seleccionado un espacio, una vez hayan seleccionado un espacio, en 60 días la ciudad del Doral tenía que firmar el acuerdo con el condado relacionado con esa posible contribución. Pero una vez seleccionado el espacio, al día de hoy nosotros no sabemos qué espacio el condado va a seleccionar, por lo tanto lo que les estamos diciendo es nosotros no podemos hacer números o hacer propuestas de algo que ni siquiera sabemos dónde va a estar ubicado porque no es lo mismo que el condado haga la planta, acceda a hacer la planta en el oeste, allá en Opaloca, que es el oeste de Oquichobi y Chrome, a que vayan a hacer la planta en Merli, por ejemplo, cuando hablamos de costos. Y lo otro es que no, tampoco el Doral va a poder acceder a que construyan la planta en Merli y nos quieran dejar el transfer station a nosotros en el Doral, por ejemplo. Correcto. Esas son cosas que hay que negociar pero una vez esté seleccionado el lugar para la nueva planta. Excelente. Bueno, y pasándonos del condado a la ciudad de Doral, concejal, ¿qué pasó ayer en la reunión del presupuesto que vimos que la habían cancelado o la habían pospuesto? ¿De qué se trató este cambio del tema que se tenía que hacer el presupuesto el día de ayer? Yo prefiero que sigamos hablando de la basura. Mira, realmente te voy a decir algo. Yo que tuve la oportunidad de estar presente en discusiones de presupuesto con los dos alcaldes anteriores y tuve presente obviamente en el primer presupuesto que participé como concejal que fue en octubre del año pasado. Yo realmente yo nunca había visto una discusión de presupuesto como la que he vivido la noche de ayer donde realmente lo que más me preocupa es lo siguiente y lo digo muy responsablemente. Nosotros hemos tenido dos administradores full time este año y dos administradores interinos. O sea, hemos tenido cuatro administradores en menos de nueve meses. El último administrador fue aprobado por la mayoría del consejo y obviamente se respeta pero ahora la misma mayoría del consejo quiere otra vez discutir los términos del contrato del nuevo manager. Eso para mí es muy delicado porque primero como se lo expresé al manager actual yo no lo seleccioné no fue mi selección sin embargo yo respeto mucho el profesionalismo de las personas. El hecho que una persona que no tiene ni tres meses en el cargo se le esté cuestionando cierto cierta manera de su actuar al mantener profesionales sin ser despedidos pienso que tiene un mérito muy importante y es lo que yo defiendo no defiendo al manager actual defiendo su profesionalismo entonces el hecho de que él está proponiendo un presupuesto que es basado en lo que los directores de cada departamento le entrega a él y los estudios y análisis que hace la ciudad es el presupuesto que él nos presenta y un presupuesto bastante saludable para el futuro del Doral yo estoy dispuesto a apoyar su sugerencia pero lamentablemente tres miembros del consejo están discutiendo digamos el profesionalismo de ese presupuesto y lo que más me preocupa es que la noche de ayer como éramos cuatro el vicealcalde está fuera del país en vacaciones entonces éramos cuatro que estábamos en discusión es que a mí se me presenta o se nos presentó a todos una propuesta de tres páginas en este caso vino de la concejal Porras donde nos hace propuestas de cambio en el presupuesto por diferentes departamentos incluyendo el despido de personas que están en estos departamentos eso para mí es delicado porque mi función como concejal no es primero despedir empleados a nivel de decisión presupuestaria y no es mi decisión y no es mi tema como concejal o digamos mis duris como concejal escoger qué posición tiene que ser cambiada por cuál en departamentos entonces al ver eso de último minuto obviamente generó una discusión y al no estar de acuerdo y somos cuatro tuvo que dar tuvo que quedar pospuesta para el 30 de septiembre que ya el vicealcalde estará presente y estamos los cinco en la discusión entonces es lamentable porque yo nunca había visto a nivel de oficiales electos que tengamos que discutir si una persona que tiene una posición actualmente en la ciudad tiene que ser reemplazada despedida sustituida esa no es la función de nosotros como concejal y eso fue lo que se vivió ayer pero denos un ejemplo concejal qué funciones por ejemplo quiere que se reemplacen o algo por el estilo que nos acaba de explicar bueno empezando por el manager sé que se quiere discutir las condiciones del contrato del city manager y su salario para mí para mí incluso el salario que tiene el city manager actual es el mismo el mismo salario que ha tenido los city managers desde el año pasado incluso por debajo del salario del city manager de la administración pasada entonces el hecho de buscar reducirle el salario al city manager para mí tiene una doble intención no una intención sana porque no estamos sufriendo una crisis presupuestaria no estamos en esa etapa para mí simplemente hay una intención de una reducción de salario para forzarlo eventualmente a que se vaya eso para mí es falta de profesionalismo y es muy irresponsable yo no obviamente para ese juego político no me voy a prestar pasando a otras posiciones en el departamento de public affairs por ejemplo se habla de combinar la posición de marketing de la persona de marketing con redes sociales con social media el que sepa de este mundo se sabe que marketing y social media son dos posiciones que tienen que estar separadas tú no vas a combinar a una persona que sabe de marketing o que su profesión es marketing con social media porque son dos cosas diferentes en el departamento la oficina de la alcaldesa por ejemplo tiene una posición que se llama community outreach no es una posición vacante es una posición que alguien la tiene actualmente se habla de la reducción de esa o eliminación de esa posición o sea cuando tú tienes propuestas de esa manera que no vienen del administrador porque para eso la ciudad tiene un administrador es lo que a mí me genera obviamente las dudas de apoyar algo así porque no hay en mi experiencia porque yo no soy nuevo en esto yo estoy desde los 20 años en la administración pública no hay un interés comunitario profesional en pro de la ciudad sino obviamente hay un interés político de por medio bueno vamos a ver qué pasa aconsejar el 30 cuando todos vuelvan nuevamente y se reúnan y también es importante decirle a la comunidad que estos encuentros los puede ver en línea en las redes sociales que también es importante que la comunidad pueda participar por supuesto así es y que vayan vayan a la sesión es el 30 de septiembre a las 6 de la tarde yo pienso que es importante que los residentes se involucren porque al final el presupuesto de una ciudad es lo que ayuda a mantener los servicios que proveemos día a día desde la policía los parques las calles infraestructura drenaje transporte público este presupuesto incluye todo eso y por eso pienso que va a ser un presupuesto sano saludable para la ciudad que comienza el año fiscal octubre primero hasta obviamente octubre del 2025 concejal a mí me han prohibido que yo pueda hablar de esto pero tengo que decirlo porque la parte de de la publicidad usted está en campaña y en la parte de la campaña el día 5 de noviembre usted entra a votación cuál es su número ya tiene asignado su número ya tiene asignado por qué número tienen que votar los los las personas de la ciudad del Doral en esta ocasión con usted para votar por usted gracias Giovanni si yo tengo el número 118 en la boleta 118 en la boleta obviamente aparezco en la sección de concejal de la silla número 1 y aprovecho que tocas el tema de la elección para algo que pienso que es importante que ustedes incluso cuando tengan la oportunidad hagan algún programa especial es de las enmiendas no solamente las enmiendas del estado de la florida que son 6 enmiendas pero las enmiendas de la ciudad del Doral que son 10 enmiendas algo que tampoco he visto en muchos años incluso mi llamado va a ser a votar no en las 10 enmiendas porque realmente no trae ningún beneficio para el residente o para la comunidad esas enmiendas y donde podemos ver concejal donde podemos ver eso lo podemos ver en el website cuáles son las enmiendas o no están ahí todavía bueno todavía no están allí porque va a salir el condado tiene que imprimir la boleta de ejemplo de lo que es el sample ballot eso todavía no se no va a salir y tiene alguna usted que por ejemplo podamos entenderla o una que usted crea que si claro mira por lo menos a nivel de la ciudad del estado por ejemplo está la enmienda de la legalización de la marihuana recreacional obviamente yo me opongo a esa enmienda por todas las consecuencias comunitarias sobre todo de seguridad pública que eso puede traer a nuestra comunidad incluso te digo algo en la sesión pasada yo propuse una resolución donde nosotros como ciudad nos oponíamos a la enmienda número número tres que es la enmienda del estado que es esa misma que te estoy diciendo lamentablemente no fue aprobada tres de mis colegas decidieron no tomar una postura y diferir la discusión para diciembre cosa que yo dije como la vamos a diferir para diciembre si la votación es en noviembre pero si me complace que yo pude decir que como padre como oficial electo y como residente del donal yo me opongo públicamente a que se legalice la marihuana en el estado de la florida yo no tengo por qué ocultar eso en este caso la alcaldesa Fraga si me acompañó en esa votación pero éramos dos solamente a nivel a nivel de la ciudad hay enmiendas que pienso que no podemos aprobar como por ejemplo la aprobación de triplicar el salario de los concejales aunque yo soy concejal y me vería beneficiado pienso que no tenemos por qué triplicar el salario de los concejales porque me parece algo muy irresponsable de la manera que se está colocando esa es una de las preguntas de la enmienda otra pregunta de las enmiendas del Doral incluye la eliminación de la palabra alcalde de la carta constitutiva como forma de gobierno Doral tiene 21 años conformada y siempre hemos estado bajo el mismo formato de gobierno que es alcalde consejo y administrador esta nueva enmienda indica que solamente a nivel escrito no es que vamos a eliminar al alcalde de la ciudad pero a nivel de carta constitutiva estaríamos reemplazando la palabra alcalde dejándolo solamente consejo administrador de la ciudad son cosas que a mí me parecen totalmente erróneas porque eso no beneficia a la ciudad si estamos cayendo en un juego yo lo que veo hasta cierto punto en este momento concejal veo una situación como conflicto dentro de la de la parte de poder manejar correctamente la ciudad usted cree que esto se vaya a solucionar después de las votaciones que ustedes vuelvan otra vez a tomar posición o como como sería esto si mire yo estoy confiado que después de noviembre 5 espero que volvamos a una gobernabilidad porque realmente como lo vengo diciendo o sea lamentablemente yo no es que defienda a Cristi Fraga que es la alcaldesa defiendo lo que representa el título de alcalde porque la realidad Giovanni Wendy Marilín o sea el día de mañana cualquiera de los que estamos allí puede ser alcalde entonces para qué atacar la figura que representa ser alcalde de una ciudad que hemos tenido por 21 años la misma figura simplemente por temas personales y de esa manera es que yo baso mis decisiones yo lo he dicho o sea yo no me voy a prestar a decisiones que van enmarcadas en temas personales y políticos temas que no tienen nada que ver con la comunidad yo no me voy a prestar para ese juego entonces yo espero que en noviembre volvamos a una gobernabilidad porque realmente yo veo pocos cambios después de noviembre yo creo que vamos a estar nuevamente allí con el favor de Dios y podamos trabajar juntos porque Doral es una comunidad entonces yo no veo por qué se tienen que enfrascar en temas personales cuando hay mucho por hacer que tenemos que prestar atención viéndose al futuro de esta ciudad en vez de ponernos a discutir temas tan para mí tan básicos y tontos como el que te acabo de decir yo creo que la ciudad ha sido frenada está siendo frenada desde hace yo creo que lleva con este freno como seis siete meses que está paralizada es que el cambiar administradores Giovanni nunca es saludable porque cambiar administradores todos los directores tienen que readactarse correcto a ese nuevo administrador y eso crea aunque no lo aunque no lo pensemos eso crea retrasos totalmente entonces yo pienso que tenemos es que enfocarnos en las cosas que la comunidad verdaderamente está preocupada como es aprobaciones mira un tema que no conversamos es por ejemplo la aprobación de la resonificación de la esquina de la 87 avenida de la 36 calle donde está el resort el Trump resort donde la votación quedó tres a dos para resonificar esa esquina dándole luz verde a 1500 unidades en esa esquina wow entonces esos son temas que la gente obviamente se preocupa porque empiezan y es lógico o sea cómo va a ser el tráfico de acá cinco diez años una vez esas torres se construyan en esa esquina yo lo que veo hasta cierto punto Rafael y eso perdone que lo diga no solo en la parte de la ciudad del Doral estamos viendo el problema que pasó o que está pasando en Cobanta cuando los comisionados o los concejales no están pensando en futuro están pensando nada más a tres años cuatro años y no se ponen a pensar el problema tan grande que es el tráfico y las construcciones que están inadecuadas en esta zona donde la ciudad está creciendo demasiadamente más de lo normal ¿no? bueno y por eso te digo Giovanni que es un tema que está bien hoy no nos afecta pero una vez que eso esté construido nos va a afectar correcto lamentablemente las únicas personas que se pusieron a esos proyectos fui yo y la alcaldesa Fraga entonces lo que te digo es que lamentablemente no estamos pensando ni en el presente ni en el futuro de la ciudad cuando se toman esas decisiones entonces por eso para mí hay temas importantes como obviamente el cuidar el sobredesarrollo o las aprobaciones de proyectos de ahora en adelante que vamos a hacer para mejorar el transporte público interno de nosotros es mentira quien ofrezca solucionar el tráfico o quien ofrezca temas como semáforos inteligentes porque se sabe que los semáforos son controlados por el condado no por la ciudad entonces hay temas que realmente tenemos que preocuparnos hacia el futuro de la comunidad que pienso que podemos trabajar juntos absolutamente pero hay que dejar los temas personales y políticos a un lado y bueno es por eso que concejal hoy estamos hablando un 18 de septiembre pero el 30 que es lunes lo vamos a invitar a que después el primero vamos a hablar del primero porque el 30 eso es a las 6 de la tarde ya no estamos al aire pero el 1 de octubre lo invitamos nuevamente a conversar este resultado de esta reunión que se va a tener así que muchas gracias siempre por su tiempo y que pases feliz tarde igualmente saludos nos vemos pronto igual bye bueno y vamos ahora de una vez a inmigración porque la abogada Noelia Ramos está aquí esperándonos ya está como quien dice en la fila así como cuando los aviones están en la fila a punto de aterrizar